¡Ey, Braster! ¡Ey, tío! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Braster? Para mi Fargan y mi Blastoise, un saludo Dice este creador De esta carrera Lo mato, tío. O sea, lo mato ya ¿Al creador? Joder, porque nos ha hecho la carrera Tío ¡Qué poco agradecido! Bueno, a ver ¿La Fagio o la Fagio Mod? ¿Qué es? La Fagio, ¿no? La Fagio... La Mod, la Mod Es la Fagio Mod. Sí, sí Porque tú dices, ¿no? Pues venga, vamos Ya está, la Fagio Mod Yo me la he cogido. Es una de las motos, tenemos que decir Que más nos gustan de todo GTA Claro que sí, Champion Y probablemente la tuneemos para Utilizarla siempre, pero no es seguro ¡Me cago en ti, Fargan! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Braster? Van por culo tu moto, hijo, que es una puta mierda Venga, vamos a empezar otra vez Que ha habido un pequeño error aquí No, coma, te dejo mi moto No No, mejor no Te dejo mi moto, Fargan No, 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 porque entonces tú haces trampa Es que no, que te dio al inicio, Tom Tom No, no, pero es que así no podemos estar toda la carrera Sí podemos Braster, ponla otra vez la carrera Esto es una trampa Fargan, es la segunda vez que pongo esta carrera Vale, vale Así que Coge la puta moto No se lo cuentes a la gente, tío No cuentes todas las cosas, Braster Hay cosas que es mejor no contar, tío Por favor, no te caigas que tengo que iniciar Ya te lo digo Bueno Que me encanta esta moto, oye Como petardea, eh Está ronca, eh Parecen cangrejos ahí rulando en el tubo de escape Sí, cangrejos Así suenan los cangrejos ahora, chicos No sé a qué clase de mal ha sido tú, pero madre mía Al más muerto ha sido tú, hombre Al más muerto Están los cangrejillos ahí Están roncos Están roncos, sí Pero por lo menos te vas a pasar la primera, eh Hombre, que lo dudabas Pues sí Me he caído, Braster Necesito tu moto Hostias, espérate Yo también me he caído Voy, te la dejo Está el árbol aquí de Nostradamus Venga, toma Gracias, Braster Sin nada, tío Uy ¿Qué ha sido eso ahora? Pringao Me he caído un poco pillado ¡Ah! Pero bueno Pero esto Ese árbol de ahí Está un poco mal, ¿no? ¿Qué haces, Braster? Disparando ¿Qué haces disparando eso? ¡Hijo! ¡Me ha rozado! ¡Me ha rozado con el silenciador de la pistola! Vargas lento no sube ni para atrás, tío Que sí, que sí Que te estoy viendo Eso sube, vamos Sube lento Pero seguro, Braster Es que se queda pillada Vale, lo tengo Ahí lo tiene Ya está, Braster Esto es súper fácil Bueno, ¿y esto qué? Tú con la tuya te pasas Seguro Toma, hijo ¡¿Qué?! Toma Ahora vais de la caca Vale Voy a quitar la cámara Te vas a pasar, Fargan Lleva cuidado Ya, ya veremos ¡Hostias! ¡Qué traspiés! Vale, lo tengo Perfecto Madre mía ¡Qué bien se hace con la Fagio, eh! Claro, tío Toma Tomala Toma, que tienes un clavo Tienes un clavo ahí Te cojo tu moto, ¿vale? No la cojas Vale, pues no la cojo Coge la tú La cojo yo Pues no ¿Qué haces, agachándote? Toma ¡Me cago en tu vida! La cojo yo Que he visto que no la quieres Te voy a coger Y te voy a hacer una de Fesio, tío Venga, vamos por aquí Que esto es transparente Ah, coño Es que no lo había visto Lo que había que hacer Cuidado, Fargan Que se embala la moto, eh Se embala Se embala Parece que sí Pero no Pero ne Pero ne Ahí lo tengo Vamos Vale, vale, eh Cojete, eh Voy a hacer hasta un caballito, eh Fíjate cómo me siento ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Fargan! ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido, Fargan? ¡Madre mía! ¡La recupero, la recupero! No la recupero, no la recupero No la recupero Caballito, caballito Al final Haz caballito a tope ¡Ah! ¡No me lo pierdo! Caballito a tope, Fargan A tope Vale, vale Voy a hacer un caballito a tope Pero con mi moto Porque la he perdido la tuya Vale Caballito a tope al final, eh Voy, voy, voy ¡Caballito! Caballito ahí a tope ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Es que te habías tirado! ¡Que me habías tirado! ¡Que me he pegado una leche que flipas! ¡Que me has ido derrapando hasta Hasta fuera del mapa! Mira toda la sangre, tú Mira toda mi sangre En mi cámara, Fargan Te he metido un misilazo Cuidado, Fargan Te he dicho que eso Que eso no es así No explota, no explota esto A ver ¡Ah! ¡Es con la llave inglesa! Claro Hay que repararlo Repara, repara Reparamos Esto no... Esto está bugueado, eh ¡No! ¡Espera, espera, espera! Ya verás Ya sé lo que hay que hacer ¿El qué? ¡Ja, ja, ja! Pues no lo voy a hacer eso, Hargan No me apetece la verda Ya, ya, ya veo, ya Eso no lo voy a hacer Bueno, ¿qué? ¿Le damos un pipazo o qué vayas? ¡Si, dale un pipazo, tío! Bueno, esperate, esperate Vamos a hacerlo ¡Hostia, no! Ya está ¡Gilipochas! Que me has tirado por debajo, tú Cuidado que tonzo Ay, me has dado un Fagio, tú Dame tú un Fagio Para poder hacer esto Sí, toma Que me la des bien, ¿eh? Que era el gilipolle Ahí la tiene Vale, ya está, ya la tengo Braster, Braster ¿Cómo te encanta dar la hostia y esconder la mano, eh? Me encanta, la verdad Niña que te doy Yo lo hago a tope, a tope Muy bien Esto me suena, ¿eh? No lo hemos jugado ya en directo No, Fargan, no Vamos, que te pillo, ¿eh? No, tío, maldito sea Bueno, 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 bueno No me jodas Vuela, moto, vuela Hay que, hay que volar No me lo creo, tío No me lo creo en el fucking borde, tío ¿Hay que volar? Espera, espera, déjame tu moto, Braster No, tío, que acabo de hacer eso, cabrón Hazlo con eso de mierda ¿Cómo de mierda? Pero si estás un abate ¿Qué bien te crees? Tío, pero comparado con mi moto es la hostia Tienes que ir para la derecha Al final, acuérdate Lo tengo Es que tiene más suerte, tú, el tío este A ver dónde estás Vale, voy, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Pero qué hace mi moto? ¿Cómo suena esto? Es que suena como cangrejillos, tío Sí, cangrejillos ¿Qué crees de cangrejos? Tú has visto en el mar, en serio Espera, espera, que voy Eso no es de cangrejos Si suenan como la moto, Braster Bargán, que voy, tío Oh, no puedo ir, tío Vale Lo siento Lo siento, tío Vale Vale, moto, 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 moto Confío en ti No, no, no ¿Qué onda se ha metido, loco? Dios, me he caído, Braster, me he caído Voy a morir, Braster Es que... Creo que esto no se puede Escúchame Creo que esto no se puede pasar con la... Con la Batty ¿Cómo que no? En realidad, sí Pero está jodido la cosa, ¿eh? Tengo que pasar por el medio A ver, espérate, que voy para allá Necesitas mi ayuda, hijo Voy a pasar por aquí, por el medio Vale, lo tengo Uf Bien malo Voy a coger así del tirón Mira, que tonto daba, tú Vale, y ahora Hay que volar Braster ahora, ¿eh? Con la Fagio Uy, que tirascazo ¡Hasta luego! Escucha Que la Fagio vuela, tío Que la Fagio vuela Mira cómo vuela, tío La Fagio sorprende, ¿eh? Oye, pues se maneja muy bien ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí Mira cómo va el boleto ¡Hijajajaja! ¡Hijajaja! Lo tengo Va súper folladete ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! La de la hostia Te has pegado una buena, ¿no? Sí, sí, sí ¡Cuidado! Vale, déjame ahora que tienes el punto La Fagio Vale Bueno, si te va a dar un ataque Si te va a dar un viento del norte No hace falta, ¿eh, Braster? ¡Ah! ¡Qué cojones! The winter is coming Coge, coge la moto A ver lo que... ¡Ah! Se ha bugueado, tú Está bugueada la moto, tú ¡Mira! ¡Déjame! ¡Déjame que te la saque! A ver, mira, este soy yo el domingo Coge toda la moto Ya, ya está, tío Ya, de nada Gracias, tío Ahí está ¡Eso era yo el domingo, tú, cogiendo el coche! El domingo, ¿eh? Le pones a ir de fiesta, un sábado La resaca, tú ¡Eh, Fargan! Sí, está aquí ¡Pero qué hace, rata! ¡Ven aquí! ¿Cómo ha entrado la rata sucia, hijo? Te la debía de ayer Bueno, en verdad te debes un NF Te debes un NF, pero no ha podido ser, tío Sí, tío ¡Je, je, je, je! ¡Qué perro! Bueno, ha estado guapa la cartera La cartera La cartera La cartera, tú ¡Je, je, je! Ha estado guapa la cartera, Blaster Mira que tonto eres Yo sé que es igual que cartera tienes tú, pero Tengo una cartera que flipas Blaster Sí Luego te la enseño Entre las piernas Vale, vale Venga ¡Je, je, je, je!